Hola a todos los malabaristas, acá estamos en Daejeon en Corea del Sur y este es un tutorial para aprender a tener control de la cascada de 5, poder aguantar más de un minuto y ver un poquito que es lo que pasa ahí en la cascada, entonces cuando hacemos cascada de 5 digamos que va a haber 3 lugares una cascada baja, una media que es la altura normal de 5, acuérdense que cada uno es único y repetible así que normal es una palabra raro, va a ser la altura que les venga bien a ustedes y después una altura alta y esa altura alta va a ser la que también es buena para 7 pelotas, entonces si vamos a empezar larguemos con hacer 5 bajitas, cascada de 5 chiquita es acá, lo importante y lo que mejor pasa acá es que ustedes estén relajados y que puedan hacer la bajita, ahí más o menos a la altura de la cabeza ya sería un golazo, si ustedes pueden estar acá relajados y tranqui, esta sería una primer parte vamos a la segunda, altura normal de 5, estoy relajado, bien plantado con las piernas en su lugar respiren, estén tranqui, sientan las rodillas, sientan los brazos, cada vez que la pelota les llega a las manos como se van cruzando las pelotas y que estén acá tranquilos, con un ritmo que les sea acorde al malabar de ustedes y después 5 altura más alta y tenerlo ahí una cosa que está bastante buena es ver hasta dónde pueden llegar de altura la verdad que es un flor de truco y para la escena imagínenselo, véanse con ojos de no malabarista como los muggles, vieron eso, lo de Harry Potter, bueno igual vean qué es lo que va a ver la gente si nosotros estamos acá y hacemos 5 estamos acá y vamos subiendo y seguimos subiendo y más y tenemos control ahí y ahí bajamos la altura baja altura media altura alta y de ahí bajamos y lo tenemos con control ahí bajito y chiquito ahí si pueden manejar esas 3 alturas y las pueden hacer con con tranquilidad y con soltura es una de las formas como de longar y de ser plásticos en el malabar espero que esto lo practiques mucho, mucho, mucho porque tarda mucho tiempo muchos años para realmente poder disfrutar esas alturas y poder jugar ahí cuando siempre estamos haciendo una cascada de 5 mejor tener trucos que uno los tiene bien y tener algunos trucos que tener un montón de trucos que salen más o menos un saludo grande a todos hasta la próxima y chaucha